Buenos días Continuamos con más del programa de la mañana de este día miércoles Buenos días Nicaragua, luego de esa pausa comercial Y hoy tenemos el placer de tener por acá en el set a mi estimada Brenda Martínez Sarabia Ella es Presidenta de la Fundación Poetas en Órbita Con ella vamos a platicar acerca de lo que es la nueva edición de Juegos Florales 2023 Bueno obviamente para que usted ponga mucha atención y conozca más acerca de esto Una actividad que lleva a cabo Poetas en Órbita Vamos a conocer un poquito sobre lo que va a ser esta actividad Buenos días, un gusto que esté por acá y bienvenida Buenos días, encantada, mil gracias por la invitación Un gusto Bueno mi estimada Brenda, coméntenos por favor, usted me decía antes de entrar al aire De que Juegos Florales es su tercera edición Háblenos primero de Poetas en Órbita Y hablamos de Juegos Florales de las ediciones anteriores Y qué depara esta nueva que se avecina Bueno, nuestra Fundación Poetas en Órbita Es una organización literaria Que entre sus misiones está potenciar, apoyar a todos los que les gusta el arte A todos los que andamos por los caminos de las letras Para esto hemos hecho muchísimas actividades Presentaciones de libros, seminarios, charlas, talleres, certámenes Tenemos el Festival Grito de Mujer Que es un festival internacional Que tiene presencia en casi 40 países Y nosotros somos los que estamos Que nos permitieron organizar en Nicaragua Que es en contra del maltrato a la mujer Y vamos a publicar por primera vez la antología en Nicaragua Que se llama Grito de Mujer Es de mujeres, ¿verdad? Pero seis hombres quisieron participar en esa antología Ok Entonces Poetas en Órbita es un conglomerado de poetas Hombres y mujeres Que obviamente se han unido para poder llevar a cabo diferentes actividades No solo para promover la parte de poesía Sino la literatura en general Así es Y usted ya lo mencionaba Pues una de ellas es esta actividad que han llevado a cabo Y que ahora viene próximamente lo que va a ser este lanzamiento Coméntenos ahora por favor lo que es Juegos Florales ¿De qué trata? ¿Por qué Juegos Florales? Y usted me dice que esta es la tercera edición Sí Bueno, los Juegos Florales de verdad Hay diferentes tipos de certámenes literarios Hay un tipo de certamen que se llama Juegos Florales Sí, es la tercera edición Y en dos categorías Una, poesía y otro, novela corta La poesía se llama Juegos Florales, Poetas en Órbita Certamen de Poesía, Alfonso Cortés Dedicado a Alfonso Cortés Y el otro, Juegos Florales, Poetas en Órbita, Novela Corta, Chuno Blandón A ver Sí, está dedicada a Chuno, pues un gran novelista, un gran escritor ¿Esto fue año seguido o no? No, seguido Este es el tercer año Estamos hablando que esto inició en el 2020 Sí, perdón, 2021 2021 2022 y ahora viene el 2023, que es la invitación Así es ¿Cuándo es el evento? Bueno, las bases están en la página de la Fundación Poetas en Órbita Ok Entonces, inició, hicimos la convocatoria hace una semana Y se cierra la convocatoria el 10 de noviembre Para el día Perdón Disculpe, el 10 de noviembre me está diciendo que se cierra Pero ¿quiénes pueden participar? Y, bueno, usted mencionaba novela Fue la de Chuno Blandón La última edición que acaban de realizar Este año hay un enfoque diferente Hay un género literario diferente ¿Quiénes pueden involucrarse, ser parte? ¿Quiénes pueden ahorita aprovechar la convocatoria? Sí, los tres años, incluyendo este Ha sido dedicado a estos dos Poesía Alfonso Cortés y novela corta Chuno Blandón Pueden participar todos El primer año hicimos, ¿verdad? Esto, pero los dos últimos años decidimos hacerlo en dos categorías Menores de 33 y mayores de 33 Porque vimos que no era lo mismo que tal vez un muchacho Que escribía poesía o novela de 18 años Estuviera en un certamen compitiendo tal vez con uno de 50 Con una enorme experiencia Entonces hay poesía Alfonso Cortés Desde los 16 a los 33 años Poesía Alfonso Cortés de los 33 años en adelante Igualmente en la novela corta Chuno Blandón Ah, ok, entonces en esta categoría de novela y poesía Hay dos categorías en edad De 16 a 33 y de 33 en adelante La convocatoria cierra el 10 de noviembre A las 5 de la tarde Y pueden ellos ya inscribirse entrando Obviamente a conocer toda la regla En lo que es el sitio web de Poetas en Orbex De Poetas en Orbex, así es Hay un formato, bueno, eso me imagino que debe estar puesto en las normas Pero, por ejemplo, para los que quieren participar por primera vez Tienen que presentar un escrito Tienen que tener varios Porque muchas veces para estos certamen literarios Uno de los requerimientos es que ya tenga una experiencia No grande, puede ser mínima Pero que haya presentado algo expuesto en redes sociales En una revista, en un diario ¿Cuáles son estos requerimientos? Sí, no podrían participar Porque uno de los primeros acápitos de la base Dice que todo escrito debe ser inédito Que no haya sido publicado Ni esté en proceso de publicación Porque el premio al ganador Nosotros le publicamos su obra Ah, ok Nosotros le publicamos su obra Le damos 40 ejemplares Le damos diploma Lo llevamos a los medios de comunicación Entonces nosotros le publicamos su obra Ok Esto es el premio general Para las dos categorías Para las dos categorías Y para las dos edades Así es Ok Sí Entonces estamos hablando De que tiene que ser primero inédito Ya desde ahí Eso es para todos aquellos Que quieran ser parte De lo que es esta nueva edición De Juegos Florales 20-23 De Poeta en órbita Primero inédito Segundo ¿Pueden participar de cualquier parte del país? Claro Claro Este En la vez pasada recibimos Huigalpa Masaya Granada El rama De todas partes De los cuatro puntos cardinales del país Pueden participar perfectamente Ok Ahí sale la dirección Y donde pueden ponerlo Vía correo Ahí sale todito en la base Está establecida la forma Con un pseudónimo Una de las cosas es con un pseudónimo Ah, ok Esa parte Nivel nacional Inédito Y tiene que ser con un pseudónimo Hasta que lo conozcan Claro Cuando gane Se lo haga conocer Pero tiene que ser con un pseudónimo Con un pseudónimo Y en el mismo sobre Va En un sobre sellado Por si gana Ahí va Su nombre verdadero Seudónimo tal Nombre tal Porque lo mejor Lo más indicado siempre es Con un pseudónimo Esto es Me imagino Para Obviamente Evitar Porque muchas veces Puede conocer a la persona Claro Por el apellido Puede caer que ya tiene una trayectoria Claro O en su familia De diferentes poetas O literarios Obviamente que le pueden haber ayudado Qué bueno O sea Estamos viendo tres requerimientos Que son básicos Ahora Y con esto ya nos damos cuenta Que es a nivel nacional Pues perfectamente Así es Pueden participar El otro Obviamente Para que las personas Conozcan más Sobre lo que va a ser este evento Culmina el 10 de noviembre Lo que es la convocatoria Sí El proceso Cuánto dilata La selección De lo que va a ser el jurador Como eso Conforme van llegando Lo va recibiendo el jurado Van leyendo Entonces el fallo Que también está la fecha En la base Se da el 25 de noviembre Cierra el 10 Y el 25 de noviembre El fallo Lo da el jurado Que se abre El sobre Luis López Cuyo seudónimo Era El colibrí Se abre y dicen Bueno Luis López Es el dueño De esta obra Tenía el seudónimo El colibrí Se rompe el sobre Y ahí sale Quien es el ganador Eso queda En un sobre sellado Hasta que el jurado Lo abre Así ha sido En los dos años Y este igual Bueno Y ahí salen Y obviamente uno va a conocer Los dos ganadores Esto va a ser el 25 de noviembre Entonces la convocatoria Está totalmente ya abierta Para que todavía usted Tiene este chance Hasta el 10 de noviembre Para poder ser partícipe De este gran evento El año pasado ¿Cuántos participaron? ¿Cuántos fueron? Porque me está hablando De forma geográfica Que wow Desde el rama O sea Estamos hablando De dos partes Estos cardinales De todo nuestro país Más o menos ¿Cuántos participaron? El año pasado En poesía Que es donde más participan En realidad Llegaron 69 trabajos Wow En novela Novela corta Llegaron menos Pero el año pasado El jurado La novela corta La declaró desierta Ah ok ¿Verdad? Ellos leen Tienen su criterio Ellos son los que deciden Fue declarado desierto Sí Entonces El primer año No hubo ganadores En las dos categorías Poesía y Y novela Y novela Sí Qué bueno Qué bonito Y esto es parte Me imagino con el objetivo De promover nuevos talentos De instar A que se metan Dentro de literatura De saber que tienen Obviamente Una plataforma literaria Que les va a ayudar Como un impulso Para darse a conocer Porque menciona Que uno de los premios Es la publicación De su obra El llevarlo a los medios De comunicación En las redes sociales Los ganadores anteriores Ya son parte Me imagino De que están en órbita Sí Sí, sí Y siempre estamos En comunicación con ellos Y el jurado Nadie lo conoce Hasta el día de la entrega Hasta el día No, eso es bueno también Sí, por eso Nosotros nos sentimos Muy satisfechos Por la confianza Que la gente Ha tenido en nosotros Porque saben Cómo hemos trabajado Los dos días anteriores Que para mí Es básica La transparencia En un serpano Así es Y no hoy Básica elemental El hecho de la transparencia La confianza El sigilo La seguridad Y sobre todo El saber que está Con personas Que le van a impulsar Le van a ayudar Le van a dar tips Herramientas Estructuras Para poder Seguir creciendo Y la edad Es de 16 años Los más jóvenes Obviamente son de 16 Que han participado Pero la persona mayor En edad Que ha participado ¿Cuántos años tiene? Que ha expuesto De esto En estos dos certámenes O último 81 ¡Wow! Sí 81 años 81 años Significa que todavía Para que mire Si usted quiere escribir No hay edad No hay edad Y le sirve No solo como salud Le sirve también Para liberar Todos esos pensamientos Claro Una persona que inclusive Está jubilada Verdad Que escribieron Y presenta sus obras Y es hermosísimo Eso en realidad Y le da la oportunidad De poder sentirse feliz Gozoso De ver cómo ha sido Su trabajo De explorarlo Así es Qué bonito Y sobre todo Vemos Bueno Más de 60 Mejor que este año Esperan mucho más Que puedan inscribirse En la categoría de poesía Que obviamente más hay Y en la categoría No es corta Que también es muy importante Sí Claro Por supuesto Pero más poesía Que novel Y sobre todo Después tienen esa guía Poetas en órbita Yo sé que no solo Hace todo este tipo de actividades También ustedes Hacen capacitaciones Talleres Que le presenten A los integrantes O a aquellos nuevos Personas que quieran Involucarse dentro de la literatura El poder conocer Cómo Plasmar las ideas El hacer una estructura El buscar esa guía Para poder hacer una edición Una publicación Porque muchas veces Somos más Que nos quedamos Como que Hubiéramos hecho O sea Poetas en órbita Trata de obviamente Darles toda esta herramienta Y eso es algo muy importante Y nos satisface muchísimo Que muchos Valga la redundancia Muchachos y muchachos Nos digan Nosotros nunca habíamos estado Ante un micrófono Qué alegre que tenemos Este foro Para venir a expresarlo Yo antes publicaba Mis cosas así Que las ponía en Facebook Pero ahora no Participar en una mesa Estar en un taller Exponer su obra Es realmente Para nosotros Muy gratificante Y para ellos También ha sido Excelente Se sienten súper bien Estar con un micrófono Leyendo sus obras Y también obviamente Me imagino que eso Es parte de todo Lo que ustedes le dan La ayuda al taller De perder el pánico El seminario La charla La forma de hablar La seguridad La expresión Eso es muy importante Entonces Esta limitación abierta Usted tiene la convocatoria Hasta el 10 de noviembre Para poder ser parte De lo que es Juego Floral 20-23 De Poetas en órbita Y el 25 Se va de ese mes De noviembre Se va a dar a conocer Los felices ganadores En las categorías 16-33 años Para las dos categorías 16-33 y 33 en adelante Estamos hablando De dos categorías En literatura En lo que es este evento En poesía Y en novela corta Usted puede participar www.poetasenorbita.com Así es Se llama No Se llama La página en Facebook Fundación Poetas en Órbita Fundación Poetas en Órbita Así lo buscan en las redes sociales Y ahí va a aparecer Todo lo que es Información para inscribirse Mi estimada doña Brenda Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por invitarme Nos da un gusto Tenerla por acá Y sobre todo El poder conocer de ello Y le esperamos Próximamente Para que nos diga También los participantes O mejor dicho Cuando ya estén los ganadores Quiénes fueron los felices ganadores Y conocerlos por acá Claro que sí Traerlos, claro Claro que sí El gusto sería Bueno Muchas gracias Vamos a una pausa Venimos con más del programa Y más invitados Esta mañana Reconocimientos Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Envíelas a Canal 12 Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días, Nicaragua Envíelas a Canal 12, Nicaragua YouTube Canal 12, Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni